Ay, qué hermoso es el brillo de la luna y qué lindo en una madre los antojo Qué bonito es el color del dinero cuando es verde pero nada se compara con tus ojos Esos ojos que llegaron a mi vida procurando en tu camino hacer un alto Y que cuando se encontraron con mis ojos invadieron a mi alma por asalto Tus ojos como dos diamantes viven en mi noche con brillo constante Tus ojos ausentes de amor comen mis entrañas cual depredador Tus ojos tan abusadores manejan con placer tiranos traidores todito mi ser Ojitos, ojos traidores, ojos preciosos y engañadores Música Ojitos, ojos traidores, ojos preciosos y engañadores Tus ojos de mirar dulce y tranquilo tienen la suavidad, la suavidad de las auroras yo los admiro Ojitos, ojos traidores, ojos preciosos y engañadores Y que no tenganlos siempre, siempre tenerlos conmigo Son la razón de mi vida así que son, son mi pasión y mi abrigo Ojitos, ojos traidores, ojos preciosos y engañadores Música 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 Música